Hoy la ciudad lidera el ranking de desempleo a nivel nacional. ¿Cuál es tu situación en cuanto al trabajo? Estoy en blanco, pero no tan en blanco. Pero conozco a un montón de chicos que no trabajan o no consiguen y se tienen que buscar a Buenos Aires, por ahí. ¿Te costó conseguir ese trabajo que tenés? Sí, bastante me costó. Sí, sí. ¿Por qué considerás que Mar del Plata vuelve a ser la capital del desempleo en nuestro país? No, no tengo idea. O sea, sé que con el turismo y todo eso, solamente viene la gente en verano y hay más trabajo en esa época y después en invierno se corta todo y no hay nada. Por lo que contás a tus amigos, a gente que conocés, ¿le cuesta conseguir trabajo? Sí, sí, le cuesta mucho. ¿Lo que encuentran, en qué condiciones es? No, todo trabajo en negro y de mala calidad. ¿Conoces a alguien que esté buscando un trabajo y no consiga? No, no. ¿Por qué considerás que Mar del Plata vuelve a ser la capital del desempleo? Y supongo que es una ciudad con poco, digamos, empleo genuino, que depende mucho del turismo y en verano es más fácil conseguir, pero después en invierno se complica. Ya estadísticamente de hace años Mar del Plata siempre tuvo la problemática de la falta de empleo, pero yo tengo la sensación, de acuerdo a lo que leo o veo, que se está recuperando lentamente. Y ahora con el tema de la explotación, de sacar el petróleo en el mar, si viene gente que no está totalmente de acuerdo, creo que puede ser importante. Yo trabajo todos los días, pero bueno, sí, hay gente que trabaja, otros que no trabajan, gente que no quiere trabajar, o sea, hay de todo un poco. ¿Tenés un solo trabajo? Y hago un par, sí. Igual trabajo independiente. ¿Conocés a mucha gente que está en situación de desempleo o que haya buscado trabajo y no consiga? Y en situación de desempleo sí, conozco varios. Que haya buscado, ya no sé, porque ya es otra historia. ¿Y por qué considerás que Mar del Plata vuelve a ser la capital de desempleo este problema tan recurrente en la ciudad? Muchos planes sociales. Y la gente no quiere trabajar, hay muchos que no quieren trabajar. Yo hace un par de días conseguí trabajo, pero por una amiga, ¿viste? Porque hace como dos años que venía buscando trabajo y nada, te llaman, probás, se aprovechan y después te rajan. ¿Qué considerás que este es un problema tan recurrente en Mar del Plata? Y yo creo que no hay trabajo. El tema es que no hay trabajo y la gente no quiere emplear. Yo veo en las búsquedas de trabajo, por ejemplo, el otro día vi para una verdulería que pedían tres años de experiencia y como que para atender una verdulería me parecía algo ridículo. Y después que los sueldos no están acordes a la realidad que uno vive. Yo por suerte conseguí trabajo, pero sí me costó bastante. ¿Con un solo trabajo llegás a fin de mes o tenés otro? ¿Cómo te manejas? Por el momento es mi trabajo, mi sustento, así que sí, por suerte. Pero cuento con que no tengo que pagar alquiler porque es la casa de mi mamá, pero bueno. ¿Por qué considerás que Mar del Plata es un problema tan recurrente? Y porque es una ciudad de temporada nada más. Hay mucho trabajo en negro en temporada, mucho. Y esclavo, total. Son tres meses que estás a full y después te quedás tristemente en la lona. No hay otra.